Vuelve por este amor valiente, no hay nada que no enfrente Amigos de EXA TV, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Najera, el día de hoy, bueno, está conmigo Pati Cantú. ¿Cómo estás, Pati? Muy bien, muy contenta de estar con toda la gente que nos ve en EXA TV, que además es uno de los lugares donde siempre me toca estrenar en vivo mi sencillidad. La verdad es que nosotros siempre hemos estado siguiendo tu carrera, recuerdo, creo que era 2006, 2007 allá en Guadalajara, todavía tenías el proyecto de Lu, y eras muy inquieta, traías mucha, mucha energía y bueno, ha pasado casi ya cerca de 10 años y ahora ya, bueno, tu proyecto como solista está más que consolidado, el 2015 fue un gran año para Valiente y hoy, créanme que tenemos una oda al amor con Pati Cantú. Exactamente, la oda al amor, el mantra del amor que justamente lo repite tres veces, es mi nuevo sencillo y se llama así, amor, amor, amor. Muy emocionada de estrenar esta canción y este video que representa un montón de retos para mí, musicalmente, visualmente y en actitud también y bueno, tú ya viste el video, tú les puedes decir. Has trabajado mucho y con esto seguramente vas a trabajar más, vienes al Auditorio Nacional, estás como coach en La Voz Ecuador, vas a Viña del Mar, bueno, haces muchas cosas, ¿no? Te sabes todo, te sabes todo, lo tienes clarísimo, sí, estreno esta canción con todo y su video simultáneamente para todo Hispanoamérica, continúo el trabajo de promoción para todo Hispanoamérica, tanto de Valiente como de Amor, Amor, Amor y inicio una gira a partir del Auditorio Nacional el 30 de abril, que los invito a que me acompañen, que es una gira que después, lo platicaba hace rato, después de tres años de estar con el mismo show de alguna forma, es un concierto ahora sí, rehecho en todo sentido, es totalmente nuevo, es mucho más propositivo, es mucho más poderoso, hay más gente sobre el escenario, hay chavas súper poderosas ahí acompañándome, vamos a bailar, a llorar, a tocar cuerdas metales, todo, todo, todos los ambientes se van a vivir en este concierto y este mismo concierto lo llevamos a girar por toda Hispanoamérica también, así que muchas cosas y bueno, sí, voy de coach por primera vez, seré coach en La Voz Ecuador, me encanta, me enorgullece y me emociona las posibilidades de lo que puede suceder y Viña del Mar, pues ya sabes, un poco de nervio, me invitó a Nato Roja, también me toca hacer acústicos y cosas para críticos un día antes y la verdad, pues nerviosa, pero sobre todo emocionada porque he sido siempre un sueño de los que he tenido ahí presentes. ¿Estás enamorada? Yo siempre estoy enamorada, yo insisto que yo creo que si buscas entrevistas mías de 10 años para acá, voy a aparecer con todos los colores de pelo que tuve en algún momento diciendo lo mismo, siempre estoy enamorada, sí estoy. Oye, pues ya escuchamos Valiente, Vemos Valiente, tu sencillo también Amor, Amor, ¿el disco cuándo sale? El disco, el disco ya se está cocinando, ya está prácticamente listo, estamos como terminando de cerrar ciertas colaboraciones que creo que van a darle muchísimo, yo no sé si lo estemos sacando para acercarnos a la fecha del Auditorio Nacional, el 30 de abril o si no con el tercer sencillo, pero lo que es un hecho es que ya en un periodo de tres, más o menos, si me haces máximo, ya va a haber disco. ¿Cómo es un día tranquilo para Pati Cantú? Dejando a Pati Cantú en el armario y ahora sí quiero ser Patricia Giovanna Cantú Velasco. Tienes que echar todo el nombre. Mi mamá me decía, ¡eh, Juan Carlos! O sea, me imagino que cuando mamá se enoja te ha de gritar todo el nombre y apellidos, ¿no? No, ¿eh? Fíjate que todos en mi casa me dicen, este, Pati, de repente me dicen Pato, y este, mi hermano es el único que me dice Giovanna, pero él solo lo hace porque quiere dar la contra, nada más. Entonces, este, si me dice Patricia mis managers o aquí, es que sí me quieren regañar. Este, pero bueno, mis fans también me quieren regañar, me dicen Patricia, ¿eh? Pero bueno, no sé, un día normal, un día normal donde no hay trabajo pueden pasar muchas cosas. Normalmente hago ejercicio, este, leo, compongo, me quedo en mi estudio o oyendo música o haciendo música y trato de hacer tiempo para ver a mis amigos, o sea, sea en una comida, cena, este, fiesta, lo que sea, pero trato de ver a la gente como para recargarme o a veces, si tengo un par de 10 libras, me voy a visitar a mi familia. Pati Cantú, guapa, talentosa, híjole, tiene todo Pati Cantú, de verdad. Y ahora vean el nuevo video que está más que sensual, miren, esta calor nos dio. Pati, muchas gracias. Gracias a ti y a toda la gente que nos ve, nos invito a enamorarse y a dedicar esta canción, amor, 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 y a recordar que no importa cuán mala haya sido la experiencia de amor, todo es parte de quiénes somos y nos hace mejores personas y nos prepara para entender quién es a quién sí queremos en nuestra vida. Así que de eso se trata esa canción y este video que ya pueden pedir en Exa TV. Wow, pues bueno, ya saben, empezamos platicando de la adrenalina que tenía cuando hace como 10 años y sigue la misma energía, la misma alegría, la misma belleza, en fin. Pati Cantú presentándonos Amor, 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 aquí en Exa TV. Amor, 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 deja que te perdierta. Amor, 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 deja la puerta abierta.